Del poemario Minero de Estrellas, de José María Amorón, Juan Expósito. Juan Expósito, minero, se fue en el aire escupido por la boca de un barreno. ¿Cuándo cayó, cayó roto en sangre tierra y silencio? Se lo llevaron dormido por esos caminos lentos que acaban en una noche sin estrellas en su cielo. Nadie acarició su nombre, nadie se volcó en su pecho. Ni nadie cerró gritando sus largos ojos de muerto. Vestido de sangre y tierra, se fue en el aire dormido Juan Expósito, minero. Vestido de sangre y tierra, se fue en el aire dormido Juan Expósito, minero, se fue en el aire dormido Juan Expósito, minero, se fue en el aire dormido Juan Expósito. Gracias por ver el video.